Así es, secretaria, la escuchamos. Le repetimos la pregunta. Ante esta situación del muelle, ¿qué se tiene que decir al respecto con las cocineras del Paseo del Río? Muy bien, si nos ha llegado la notificación de esta recolección de firmas y es importante aclarar, siempre estamos llamados al diálogo. Si hay que aclarar algunas dudas, siempre las hemos invitado para poderlas aclarar. Si ellas están haciendo una solicitud de un valor cultural que, por supuesto, se puede reconocer bienvenido sea y nosotros podríamos inclusive apoyar en estas sesiones a nivel nacional. Estas acciones que van a beneficiar precisamente el territorio son súper bienvenidas para nosotros, pero es importante que las comuniquemos. La situación en donde dice que las vamos a sacar del lugar, pues por supuesto que no es cierto. Nosotros construimos Distrito Malecón para la apertura de espacio público para que todos los barranqueños con los que hemos dialogado por dos años, que hemos socializado este gran proyecto macro que va a beneficiar a toda barranqueña, pues sí que puedan disfrutar de nuestro muelle y es eso. Y dentro del Distrito Malecón, en donde se da también un equipamiento, el río va a ser inclusive también, he estado con ellas, con muchas personas aquí en la ciudad y tiene este reconocimiento gastronómico. Entonces, invito a tu apoderado, a tu abogado, a las mismas beneficiarias del Paseo del Río que siempre han tenido nuestra admiración en la construcción de Distrito Malecón que continuemos construyendo en conjunto. Nosotros necesitamos generar el beneficio a toda la ciudad. Nunca hemos desconocido, por supuesto, los derechos que ellas han adquirido, inclusive precisamente con ocasión a eso que ellas han representado nuestra gastronomía y al interés de todas las ciudades que estamos construyendo Distrito Malecón sin desconocer e irle a vulnerar algún derecho que ya ellas han adquirido en este momento. Entonces, la invitación es, si tienen algún desconocimiento, si hay información, porque nos han llegado información a decirnos que les vamos a cobrar 10 millones de pesos, que las vamos a extinguir, por supuesto que no es así. Y la invitación es al diálogo, a poder llegar a la cara directamente, con información veraz y no sea malinterpretada. Es lo que percibimos está sucediendo en estos momentos. Secretaria, ¿cuál podría ser la solución para dar tranquilidad a estas cocineras que temen ser evacuadas del sitio en donde por años se han desempeñado como cocineras? Que se sienten con nosotros, claro, nosotros hemos generado muchísimos espacios de construcción con toda la ciudad y con ellas no es la excepción, desafortunadamente tienen un impedimento que no pueden acercarse con nosotros a hablar, a dialogar, a concertar, a construir. Entonces, la invitación y la salida es, venga, siéntense con nosotros en conjunto todos para que logremos precisamente aclarar estas situaciones, pero si no podemos, pues ya es bastante complicado. Y le invitamos inclusive que solamente con el abogado defensor, porque con él nos hemos sentado en muchas ocasiones, pero es que vengan ellas, que participen en todo, inclusive las cocineras, las ayudantes, toda la población. Que no sea un tema de un círculo solamente de dos personas, un abogado y nosotros, porque no, esto tiene que ser abierto y la apertura es que participemos todos. Esa es la invitación. Luego de conocer esta situación, se van a acercar ustedes para dialogar con ellas. ¿Llegarían al lugar en este preciso momento? Nosotros en este momento estamos atendiendo algunas situaciones. Tenemos un equipo conformado, un equipo social, inclusive que también viene acompañando. Entonces, si hay que organizarlo inmediatamente con nosotros, tenemos unos compromisos también de gobierno con unas naciones, lo que estamos a disposición. Venga, generemos el encuentro y que puedan participar, porque el equipo y no solo el Instituto Malecón, sino porque aquí estamos en la presencia, nos hemos sentado con la defensoría, con la personería, les hemos contado cómo hemos adelantado el proceso y son súper bienvenidos. Y reconocemos algo valioso que siempre le hemos dicho, no solamente con la población, los cinco grupos poblacionales con los que nos hemos sentado. Es toda una mesa, bienvenido que sea con todos. Secretaria Rosalía, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en las noticias y entregar este parte de tranquilidad a cada una de las cocineras. Estaremos atentos a lo que se pueda concluir ante este tema. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos. Gracias.